La vida no se vende y no se expone, la vida no se alquila ni se desahucia, la vida no se convierte en otra atracción más para la trituradora turística, la vida ni siquiera se puede gobernar porque la vida es también el deseo de tantas y tantos. ¿Cuánto valen nuestros deseos y nuestra vida? ¿De verdad vamos a permitir que las sigan cazando en función del turismo? ¿De la gentrificación, de la destrucción de nuestro patrimonio, de nuestro medio ambiente? Porque eso es lo que pretenden, poner a Málaga en un escaparate para que el mejor postor puje por nuestras propias vidas. La vida nos pertenece, es lo último que nos pertenece y por eso, precisamente por eso, nos la quieren quitar. Empezaron por el centro, primero saquearon su singularidad, su historia, sus plazas y lugares de encuentro, sus casas. Luego, para despojarlo de la vida, fueron a por su gente. Después llegaron los barrios, claro, esos barrios donde la vida no era la mejor para exhibir en el catálogo de un crucero. La vida del Parché, la vida de Santa Julia, la vida que habitaba demasiado cerca del centro, del escaparate. Qué insolencia esa vida, incluso esa vida que se debe exigir un bosque urbano. Queremos habitar Málaga. Y habitar Málaga, para quienes la amamos, significa sentirla como nuestra propia casa, el lugar en el que aspiramos a la felicidad, el lugar en el que nos sabemos parte de una comunidad. La casa invisible resiste como uno de esos espacios, pese a los esfuerzos de los mercaderes. Aún es posible habitar, aquí, en pleno centro histórico. Y algunos no pueden con eso. No pueden soportar que desde hace 15 años haya vida, encuentro, cooperación, a la amor y alegría donde ellos solo proyectaban cartón-piedra. No pueden soportar que haya personas, habitantes, donde solo proyectaban consumidores y espectáculo. Esa es la verdadera razón por la que el Ayuntamiento ha solicitado autorización judicial para desalojar la casa invisible. Su legitimidad social, cargada de mentiras, incumpliendo todos los acuerdos firmados del Ayuntamiento, solo le queda la vía de la fuerza. Pero se equivoca. La vida siempre prevalecerá. No es tarde para evitar que su modelo contra las personas termine de imponerse en Málaga. La casa invisible forma parte de esa vida. Esa vida que no se vende, que no se puede subastar. Esa vida que no cabe en los museos. La casa invisible forma parte de esa vida y algunos no la conciben, porque para ellos la vida solo vale la pena cuando figuran el precio de una entrada. Quieren que Málaga, que nuestras vidas, se conviertan en una atracción más. Quieren que la ciudad se pueda visitar, pero a costa de volverla invivible para su gente. Por eso, esta manifestación va mucho más allá de frenar el desalojo. Va, sobre todo, de habitar nuestras ciudades. Y aún estamos a tiempo de conseguirlo. Este desalojo lo vamos a parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!